Empieza a llover fuerte en el sector del cubulero Alianza Valle, zona de costa de los Amates, Nacaome y todo este sector. La marea ha subido, se ha juntado con el río Huascorane y vea usted lo que ha provocado. Comienza, comienza nuevamente la inundación de casas en el sector del cubulero Alianza Valle. Han tenido que evacuar ya los vecinos. El río está llegando a la aldea. En este momento le mostramos la imagen como ya está tapando hasta los cercos. Las familias han puesto el candado y han tenido que dejar sus casas abandonadas. El ganado, el ganado solo se ve que la corriente se lo lleva arrastrado. Las gallinas, los cerdos, los perritos pasan nadando por la corriente. Probablemente muchos se ahogan. Así que mucha atención, lamentablemente se viene fuerte la lluvia y se repite la historia. La lluvia pasa lo mismo que todos los años. El mismo escenario se inunda, se inunda por completo el sector del cubulero Alianza Valle. Escuche la población usted, escuche la población, que salgan, que salgan. Eso gritan allá atrás, que salgan, que aquí no se puede ingresar. Es demasiado honda esta zona. Mire las casas, como están ya, está subiendo la marea ingresando a ellas. Aquí está otra vivienda. Y es que el río viene por la derecha y el playón, el mar, entra por toda la izquierda. Así está este sector. Aquí han previsto y Dios les ha permitido la condición económica. Estas familias han podido, pues, hacer sus casas de segunda planta. Y abajo lo que han hecho son columnas, pero la inundación continúa. Vea usted, se viene la lluvia fuerte, no para de llover y empieza a crecer la marea. Empieza a crecer el río. Las aguas se juntan. Y es aquí donde la situación se vuelve difícil para las personas del sector del cubulero Alianza Valle. Se repite la historia. Nuevamente se inunda este sector. Vamos a salir, Alan, para mostrar cómo está la aldea, pues, ya inundada. Aquí hay que ir con mucha precaución porque el río arrastra todo. Aquí hay espinas, hay estacas, hay clavos, hay pedazos de alambre. Y lo digo porque ya lo he sentido en la bota. Ya lo he sentido en la bota y era un alambre que quedó entre el pie y la bota trabada. Vamos a ir en este momento despacio porque seguimos mostrándole la situación que no es más que lo que ocurre cada año. Que se repite la historia de siempre. Lamentablemente las inundaciones incomunicados en costa de las Amates, arrastradas las aves de corral, inundados los pastizales. El maíz todavía no se ha sacado y se perdió. Se perdió la cosecha, las casas, las camas, los televisores, las refrigeradoras, la ropa, los trastes de cocina. Todo, todo, todo completamente mojado. Miren, ahora vamos a salir hacia la aldea. El río viene llenando por la ribera, por lo que está cerca del playón. Por ahí viene el río, por ahí empieza a crecer e inunda todo. Lo demás, pues ustedes pueden observar las calles tremendas correntadas, tremendas crecidas que se pueden observar. Lamentablemente se repite la historia. La misma situación, esto en el sector de Alianza Valle, el cubulero. Triste, triste lo que ocurre, triste lo que pasa, pero es parte de la realidad. Miren hacia este otro sector. Aquí está donde Don Rodil, que es un líder comunitario, se ha inundado también allá abajo. Vamos a mostrarle aquí por este sector. El sector, lamentablemente, pues sigue la situación, sigue el problema y se inunda por completo el sector de Alianza Valle. Está lloviendo fuerte, tremenda tormenta la que cae bajo la lluvia. Así somos en HCH. El transmitir de la orilla del río, el que lo hace de la orilla del río, no es HCH. Nosotros nos metemos, nosotros vamos a donde está la inundación. En HCH no le tenemos miedo al agua, no le tenemos miedo a la lluvia. Sí lo hacemos con precaución, pero le mostramos donde está la noticia. Junto a Alan Godoy y Santos Sirías, buenos días.